Odíame sin medidas ni temencia Medio Perú ya los está odiando, no se preocupen A ver, tú qué, tú con tus patatús, esas cosas ya Vamos con el baile, por favor, primero ustedes Vamos nosotros los verdaderos Vamos ustedes dos primero, música maestro, vamos Vamos con el baile ¡Eso! Bailando, las criadías de toro ¿Cómo? Hoy, Grupo Cinco Grupo Nietzsche Con el Grupo Cinco Grupo Nietzsche Y Grupo Cinco Grupo Nietzsche Grupo Cinco Cinco Celebrando treinta y cinco años ¡Cállate yo de la piel! Hoy, hoy me voy a vacilar Hoy me voy a vacilar Con el Grupo Nietzsche Y el Grupo Cinco Celebrando treinta y cinco años Y mañana en Montsefuch y Claudio No se lo pueden perder, por favor Dos grandes Los que siguen Ven pa' fin Por la quinoa Por la quinoa ¿Cómo se le explica el cholo? Por favor, ahora sí Yo sé que tú lo vas a destrozar Porque no solamente cantas lindo Sino que te mueves bien Y tienes una carita linda Catalina, entonces ¿qué? Yo voy a tomar mamacita ¿Qué le invito a tomar? Ay, pues un cafecito Catalina Música maestra Soy el man de la calle El man de la gente El que le trae la música caliente Me gusta la lucha También el reggaeton Y vez de reparar Cometí Bom, bom, bom Debo para la gente Y cantores Debo para un salero Y muchas canciones Subiré el ánimo Siempre ando preparado Me pongo que me pongo Siempre me hago bien parado Si te echas pa' aquí Si te echas pa' allá Que agarro la cintura Que puedo demostrar Que para bailar También tengo quimpa Quimpa, quimpa, quimpa Quimpa, quimpa Eso, uh Pare, pare Por Dios, pare Si por la quinta Oye papito Papito ¿Qué vamos a hacer contigo? En mi cali Voy a Si sigues así causa Nadie te va a dar bola Vaya pa' allá nomás Así que vas a seguir Vamos pues Muy bien Muy bien Papu Ahora con los duros pues Catalina Por si acaso Te voy diciendo A este no le metas maricón Nada, nada Porque este tiene una cara De sacarte la chocha Es que nosotros Somos bien machitos Pues que Este No te va a recibir la gomita La gomita te la va a dar a ti Oiga Que esté bien machito Si este es Peter Ferrari No Música maestro De la célula a su encanto Va Eh Uno nomás Uno nomás Va Va Enséñale pues Enséñale No Bebé Con ustedes Para la gente de Quito Pucaypa Tarapoto Un beso enorme De parte Recargados de risa Y mañana estaremos En Montsefuch y Clayo Con el grupo Tico Y el grupo Nietzsche Con ustedes Galicio y Mendoza Basta, basta ¿Qué pasó? Basta ¿No te gustó? Increíble No, no me gusta ¿Qué tipo de música te gusta? No, la música sí El problema es el medio hombre Mujer que hay ¿Cómo le han llamado Medio hombre Mujer? Sí, sí Está peligroso Está peligroso ¿No te gustó pues? Yo creo que Me estaba coqueteando Abajo con Marano Oiga, yo voy a cobrarle barato Por las teticas ¿Qué pasó? No, pues es que a usted A usted no le puede decir Venga pues mamita Porque es un peligro ¿Pero qué le podrías decir entonces? Que hay que darle gomita Para que aprenda A ver más Gomita pues Vamos, vamos Vamos con lo que sigue Lo que te pierdes pues Vamos ahora sí Por favor Con la parte No, no Con usted Venga por acá Entonces que Catalina Ella me puso los cuernos No, mi albero No papito pues Pues es que yo a usted La quiero de verdad Yo le doy sus 20 soles Para su pasa Yo también te quiero papito Pero ella aceptó Los 5 millones Claro, no me ves Con las teticas Ahora sí Todo bien, ¿no? Un poquito de gel Que necesitan el cabello No, no, no Yo no quiero saber De qué es ese gel Por favor Tú sí te mueves bien ¿Verdad? Bueno, sí, sí Cuento Dico Son seriecitas Música maestra R.B.D. Se suelta Música maestra Salomía 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 Eso Dale, dale, dale Eso Eso Dale Ay, ay, ay Ay, no ¿Cómo dijo que en Puerto Rico no había? por favor paren ya no basta ya me cansé como digo que en puerto rico no había yo ya sé quiénes son los verdaderos ven papito este me gusta si me encanta no sé quién se parece tú tampoco no sabes vete para allá oye ya y tú ven papito lindo la próxima vez que tú menciones a mi hija es que tú no sabes cómo pego yo por defender a mi hijita caramba ahí pero yo estoy con los verdad ahora sí te animar ya lo asustaste al papá pues yo me quedo con el verdadero grupo nicha que ha recargado de risa me quedo acá con ellos porque ellos me van a cantar ahora a mí solita no es cierto sin amor entonces cántenme pues vamos 3 2 1 la negra no quiere no quiere bailar no quiere gozar de estar conmigo la negra no quiere no quiere bailar no quiere no quiere gozar ni estar conmigo de tantas que pasaron por mi vida fuiste tú que conmigo acabó imposible amor imposible amor que tú me castigas que me hayas dejado con este inmenso dolor de tantas que pasaron por mi vida fuiste tú que conmigo acabó porque tú porque tú porque tú mi reina la reina la que tanto esperé sin darme cuento se me fue y mira como me tienes mamá sufriendo aquí en esta alma mi vida eso cariño eso cariño